Yo recuerdo como éramos de niños, salvades y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra, con la ilusión despierta y el corazón movido, cuyo recuerdo despeño la memoria. Me empino y me despeño, pero duermo tranquilo, todavía soy un descapizado, cumplido y convocado, por un sol siempre olido, ni yo recuerdo, ni yo recuerdo. Serejo, confronto la lista de los heridos, desaparecidos y muertos en combate. Bueno, aquí tienes la lista de los forajidos que lograron desembarcar. Es totalmente confidencial. No se le entregues al negociado de prensa hasta que nuestras tropas hayan concluido las operaciones. Pero, ¿ninguno de los cabecillas aparece en la lista de prisioneros ni desaparecidos? ¿Estás seguro? Son gentes fácilmente identificables. Pero, parece que pudieron escapar. Esperemos otra parte, a ver si las noticias son del agrado de las delfacturas. En el regimiento no quieren saber nada de ustedes. Pero, atendiendo a que son del pueblo y sus familiares y vecindarios lo quieren mucho, ¡lárguense para siempre de consagración! ¿Cómo? Este vino con unas cuantas cervezas de más en la cabeza. El que se tiene que ir de aquí eres tú mismo. Romano, mira que están desamparados. Tú no tienes derecho. Ni tú ni nadie nos vas a caer del pueblo. Muertos, ¿eh? Y para el cementerio de aquí. Descarado. Oye, cuidado, no te atrevas. ¡Dale! ¡Oye, cuidado! Como siempre, se nos trae a este tribunal de urgencia, porque somos hombres de opiniones. El capitán Soria nos encarceló. Nos golpeó sin derecho ni razón. Trató de votarnos el pueblo. ¡Ah! Y nos amenazó de muerte. No, no hemos cometido ningún delito contra la paz y la tranquilidad del pueblo. No vamos a abandonar nuestro trabajo y familia. Y menos, mucho menos, vamos a dejar de hacer público nuestro desacuerdo con el gobierno. Bueno, bueno, muchacha, Iri, ¿eh? Supongo. Y es linda Sí, linda Y está buena ¿Sí o no? ¿De qué hablan? ¿Me puedo alterar? Nada, papá Este que siempre está fantaseando Mira, ¿por qué no haces un poco de desicio y te refrescas la mente, eh? Yo prefiero mirar Me canso un menos ¿Quieres agua? No, no, mamá ¿Te miras? Nada, nada ¿Y tú de quién eres, Rolly? Yo Lo mismo que mi hermano Cuatro bajas Un herido Armas Mochilas Parque Un botiquín médico ¿Y dónde están? Este informe nada dice Bueno, el parte dice que nuestros hombres actúan con agresividad ¿Frente a las raciones de comida o frente al enemigo? ¿Están totalmente neutralizados? No podemos elaborar el boletín hasta que no se haya capturado a la mayoría Entregamos a la prensa la cifra de 200 forajidos Los teléfonos en mi oficina no cesan Ya en Oriente se filtró la noticia del encuentro Envío un teléfono a Ema, jefe en operaciones Que la aviación revise palmo a palmo todo el terreno Y se mantiene la orden Nada de blanditas con el enemigo Oiga No se me vaya usted a fumar, caballerón Esto es fiesta de mi ahijao El hijo número 20 del tío Lamberto, ¿por qué no? Bueno, está bien Diviértase entonces Pero Como fiesta de despedida Porque es el momento para aprovechar y hablar Y lo que voy a decir, compay Es como para terminar esta fiesta Y empezar otra ¡A todos buscan en mi propiedad! Pa' bailar tango y compay El sábado es Pa' bailar tango y compay En el término, compadre Por mi la moto un día Me voy a hacer toda la mañana Y un sábado me se asomba Una milita para no ver Y un pelu y de la joven El sábado es Pa' bailar tango y compay El sábado es Pa' bailar tango y compay Mi boca que sea por vos Y un pelu y de la joven Y un pelu y de la joven Cuando tú dobla el destino Y un cuiro te está llamando Y esto que vas a hacer tanto Siéntete tu corazón Y un pelu y de la joven 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 El sábado es Pa' bailar tango y compay Y yo los voy a esperar Allá, en el firme de Pitajón Después bajo con ellos Hasta el alto de Florencia Y ahí sigo los firmes del cacao Y los firmes del mambí Luego los cabezos del trío Cantile Hasta dejarlos por aquí Por esta zona Traemos la guerra pa' acá No era eso lo que queríamos No estábamos cansados ya De estar palabreando compay Mira acá Y qué más sabes Gente de nosotros Allá en Bate y Barranca Más nadie Ah, caballerón Mi perra no sube pa' allá Así que voy a utilizar tu área Porque de alguna manera Tengo que justificarme con guardia Ya yo estoy juramentado en esto, compañero A lo que pueda servir Lo desaloja igual que allá Todo en la vida tiene su riesgo Suelto Poco o mucho, pero los tiene Además, allá en el monte hay bastante lugar para trabajar De qué se habla De la aparición del café De espalda De la sierra, Weyunion De la sierra De cuántas cosas nos quedan todavía por hacer por aquí, por estos montes Correlo A la salud Y por lo que la vida le traiga al vehículo este que me acaba de llegar al mundo Soy de confianza No hay que temer Pero es que Como han venido soldados por acá Haciéndose pasar por alzados Y hay bandidos en la zona Que también tienen esa costumbre Emprenderán ustedes Que hay que andar precavido ¿Y tú sabes pa' dónde vamos? Hasta el firme Pitajones me encomienda Obito Fonseca Me mandó a preparar algo de comer Es que todo ha quedado tan sabroso Y el niño está tan bonito Está bonito Voy a llevarle esto a Chela Te ha pasado todo el bautizo cotorreando como la vieja Ya nos vamos Nos vamos Tú que eres siempre el último en irte, Obito Venga Tienes calentura ¿No es hora de matar a un ovejo? No, Nélida Nos vamos Que mañana tengo temprano que tumbar por el monte A lo firme A buscar qué, Obito ¿Negocio? ¿A qué tanta preguntadera, mujer? ¿Cuándo usted ha querido saber tanto de mi vida, eh? Negocio Que no todo en la vida es el fiesteo Allá arriba los negocios ya son, Obito Con la Virgen Nélida Nélida Vaya con la mujer a preparar la matadea del ovejo No, tío Lamberto Ya nos vamos Que mañana tengo muchas cosas que hacer Otra Es la fiesta que me espera a mí, compay Toma Vamos Si no logramos alcanzar la presidencia de la asociación Nunca obtendremos laboratorios ni implementos deportivos ¿Qué cuento me va a hacer usted, amigo? Yo voy a San Noble Ponérsela en el guante a Chile Gómez Sin levantarse de home No me digas que no Oye, estás exagerando, Cadeneta No me digas eso Oye, y el honrón que metió Regina Otero, ¿qué? Eso fue un honrón, pero no es para tanto, Cadeneta Cállate, si tú no sabes lo que estás hablando, mejor cállate El latrocín El robo y el abuso de los elementos golpistas en nuestra provincia Obliga a los sectores más patrióticos y progresistas de nuestro entrañable terruño A una oposición activa Sistema sistemática Mediante acciones de todo tipo contra el régimen tiránico Esto está muy bien Pero qué muy bien Sí, señor A ver, díganme ustedes Esto lo redacté yo ¿Eh? Lo regué yo por todo el parque ¿Eh? No, ¿verdad? Entonces no me da la gana de irme de este pueblo para que lo sepa No me da la gana Romano Romano ¿Pudiera préstarme ese papelito? Es que a mí me gusta leer ¿Y para qué usted quiere saber lo que dice este papel? Para enterarme de lo que dice Nada más ¿Vale? Él tiene esa costumbre Le gusta leer todo lo que aparece Siempre he tenido la característica de desconcertar a la gente Mi desenfadada solicitud de que me permitieran leer la proclama Les desprendió la mandíbula Y provocó una aguda polémica sobre los derechos de los adolescentes A conocer los problemas del país Como si ya no estuviera bastante actualizado Cada vez que era levantada la censura de la presa Pero no era yo de ese tipo de vejigo como lo es él Él es hijo de los Alonso No estamos tan mal No habrá tan buenas hembras como en la capital Pero las que tenemos nos representan muy bien Mira Mira los senos esos, mira Mira qué pantorrilla, Rony, mira Pues ya está bueno ya compadre No te me pegues tanto, a mí no me gusta que los hombres se me peguen Si tú eres un hombre Puedes decirte que eres un hombre Cuando ni siquiera sabes cómo las mujeres se quitan el copiño No, no, no Si cocinas como caminas me como hasta la raspa La rosa más hermosa de mi rosal Mira, ahora mismo vamos los dos y nos ponemos a más vueltas con un trompo por ese parque Mira, yo soy Zabajel Ameno Cocino, lavo, plancho, prego Cuido de los niños y hasta más vaya Me llevo bien con todas las sueras Oye compadre Con usted no se puede hablar nada que valga la pena Eh, ven acá y... ¿Cuál es el chifre? Soltaron unas proclamas Las tienen Aparicio y Romano Era eso Y yo que creí que ya te habías decidido aprender a salvar ajustadores Rony Cada cosa a su debido tiempo Mira, deja las proclamas esas Y mejor aún Proclama a tu un hombre de una vez y para siempre Conmigo Te va a salir barato Yo te puedo llevar al lugar Fácil, fácil Rony Rony Son estas vianditas con gallinas Lo que le puedo ofrecer Toma un trozo, compay No, no, que va Es que nosotros tenemos nuestra disciplina Y además un jefe que no hace entrar por el carril Y nosotros compartimos parejo las dos cosas El riesgo Y la comida Sí Ya algo Obito Fonseca me contó sobre usted Obito Fonseca No conoce a Obito Fonseca Ah Y tampoco conoce a Caballero Ponga un trozo, compay ¿No se va a echar a ver? Nah, qué va, qué va No ve que me va a ver cara de satisfecho Y eso me va a traer problemas Nah, cosa de nosotros Fíjese, la arga es la tirada Y Obito nos espera pasada la tarde Vámonos de todas maneras Dale Estamos de regreso, macho Mira, Mayito Mira qué cosa más linda Que sean la guerra Las circunstancias Las que nos enseñan paisajes Y gente como esta Pena que haya tenido que ser de esta manera Fortuna de que existan sitios como estos Para podernos emparejar en el combate con el enemigo ¿La comida? No, no, está ahí, la trajimos ya Bueno, comemos algo Y guardamos el resto para el camino como siempre Sí, sí, está ahí La arga es la tirada O van a descansar La batalla es nuestro descanso El ejército nos sabe cerca Supongo que ya habrá tiempo para descansar Pues vamos ¿Qué hacemos, sargento? Vamos a seguir Y regresamos con un muertecito Arriba, caminando ¿Cuál empanadero lo vio a medianoche? Dice que es alto Traía un sable en una mano Y en la otra una cadena No se me permitió la lectura Para no comprometer en cuestiones peligrosas A un hijo del fiador de medicamentos Accesorios de automóviles Y uno de los propietarios de la piquera Por lo visto En ese instante Olvidaban los improperios Dichos públicamente por Nani Contra el gobierno El riesgo nunca se corre Por una sola proclama Sino a partir de un centenar Muchas de ellas Fueron dispersadas por el parque Y a las entradas del pueblo Así tuve la oportunidad De enterarme Que el odio contra las autoridades No era solo en consagración Se hablaba del país en general Una mayor extensión A la de mis paseos en bicicleta Por los poblados vecinos ¿Cuándo aparecieron? Hace un rato Dice que la tiraron Desde un carro Que salió para Narvaez Los agitadores Son como la mala hierba Nuestros partidarios Están alarmados Por los sucesos De allá De Oriente Oriente está lejos La situación en esta provincia Está bastante bien controlada Los jefes de la oposición Las cabezas visibles Saben muy bien Que yo no me ando con blandita Y las invisibles Capitán Soria No piensa tomar medidas Además de tener controladas A las ya conocidas Si el ayuntamiento Aprobara mi solicitud De 500 pesos mensuales Ninguna municipalidad Mantiene cuarteles Y caballerizas Eso corresponde Al ministerio de defensa Nosotros somos De la opinión Que para mantener la paz Hace falta Aflojar dinero Se necesita Para pagar El salario De los confidentes A razón De 33 33 mensuales Una vagatela Un hombre De confianza Lo Controlaría Muy bien Que se podría sacar Como Gasto De obra Pública ¿Cree usted Que eso Debe resultado? Siempre Se trabaja Con confidentes Es una inversión Necesaria Senador ¿Qué son 500 pesos Cuando protegemos millones? Yo de bobo No tenía un pelo Iris estaba bastante Bastante bien Mis agudas Observaciones Me alertaban Como se dice En mi pueblo De que Ese palo Tenía mutía Era demasiado La tensión Con ella Haciéndome Desentendido Seguía Sus conversaciones Y encuentros Siempre Con el ojo Echado A ese comportamiento Ejemplar De mi hermano Que era Admiración De Nani Y que me invitaba A seguir De ejemplo No creaba Molestias Parecía Un santico No armaba líos Conmigo A la hora Del baño Acabó En 15 días La colonia Que papá Nos compraba Al mes Pero el que Persevera Triunfa Aguardaba Con paciencia Para descifrar Lo que empecé A llamar El enigma De Darío Eh ¿Rápido A bañarte? ¿Qué bichos Habrá picado? ¿Qué le pasa Cabo? ¿Qué va a pasar Sargento? Extrañando La familia Los hijos Y uno metió En estos montes Con estos fascinerosos Tan tranquilo Que yo estaba En La Habana Era para estar Sentado Frente al televisor Con Las pantuflas Puestas En payamas Y con la mujer Sentada Sobre las rodillas Dígalo tú mismo Cabo ¿Está para matar A los perros Eso? Dígalo Cabo Lo mejor No es matar A los perros Eso Aguete Ya eso No molesta Más En general Cumpleo con la defatura Y vámonos Que esto no es un carnaval Arriba Escucha Dígalo Dígalo Abine Dígalo Ac souvent Míralos, se van a postular. Hay un refrán que dice, una cosa piensa borracho y otra es bodeguero. ¿Ustedes quieren que les diga una cosa? Yo no creo que el director acepte esa candidatura. Bueno, ellos nunca se han metido en nada. ¿Quién garantiza que con ellos no se incrementen los cartelitos? Que los estudiantes no se voten para la calle. El concejal de ayuntamiento, ni a ellos ni a nosotros nos convienen los líos. Nos cierren en el instituto. Pero, ¿tú quieres que sean electos? Si lo veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!